Ave, ave María, viena, viena eres de gracia. Vendida eres tú entre todas las mujeres y bendida eres fruto de tu fiestro Jesús. Ave, ave María, viena, viena eres de gracia. Vendida eres tú entre todas las mujeres y bendida eres fruto de tu fiestro Jesús. Santa, Santa María, Santa María, Madre de Dios. Vendida eres tú entre todas las mujeres y bendida eres fruto de tu fiestro Jesús. Vendida eres tú entre todas las mujeres y bendida eres fruto de tu fiestro Jesús. Santa, Santa María, Santa María. Madre de Dios, rega por nosotros pecadores en hora en la jura de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.